Ernesto Farril Santos Coy. Don Ernesto Farril Santos Coy, muy buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, amigos? Buenos días a todos. Gracias a saludarte. Gracias. ¿De qué nos quieres hablar hoy? Yo te tengo un par de preguntas. Pero bueno, ¿de qué nos hablas? Dos temas ya preparados. Uno, la entrega del documento de Precriterios 2024 hizo la Secretaría de Hacienda al Congreso, como lo marca la ley, ¿qué nos está diciendo ese documento? Y lo segundo, la sorpresiva reducción que hace la OPEP a la oferta de petróleo en el mundo y lo que puede estar generando. Perfecto. Bueno, adelante, sí, por favor. Va. En cuanto al documento de Precriterios para 2024, desde hace algunos años, por ley, Hacienda tiene que entregar unos precriterios donde esboza una programación de cómo va a estar el ejercicio de finanzas públicas para el año entrante y también se aprovecha ese documento para hacer alguna revisión del ejercicio en curso en relación a lo que estuvo autorizado a finales del año, tanto en presupuesto de la Federación y como también de todos los ingresos, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué es lo que se ve en ese documento? Se ve una posición ultra-ortodoxa, así te diría, o alguien diría conservadora. En el que Hacienda te está diciendo, no vamos a dejar que el fin de sexenio tenga una circunstancia de finanzas públicas desordenada, al contrario, vamos a reforzar todo lo que se tenga que hacer para que las finanzas públicas terminen ordenadamente el sexenio. Y para esto, digamos, la meta al final es que el porcentaje de deuda sobre PIB que al cierre del dos mil veintidós terminó en cuarenta y nueve punto cinco y que está programado que este año termine en cuarenta y nueve punto nueve por ciento del PIB, es decir, que no rebasa el cincuenta por ciento, para el dos mil veinticuatro también se va a mantener en cuarenta y nueve punto nueve por ciento. Permíteme despedir a las plataformas, eres tan amable, estimado Ernesto. Miriam. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio, gracias por habernos acompañado, esperemos que tengan un bonito arranque de semana, bonitas vacaciones, y nos vemos mañana aquí en Punto de las Seis. Muchas gracias, gracias. Disculpe, Ernesto, la interrupción, adelante, por favor. No hay problema. Bueno, bien, entonces, a su vez, para llegar a estas metas de que no aumente la deuda sobre PIB más allá del cincuenta por ciento, ¿qué es lo que está diciendo Hacienda que va a hacer? Bueno, pues, digamos que la meta más importante a lograr para generar a su vez que la deuda no rebase el cincuenta por ciento del PIB es lograr un resultado primario positivo el año entrante. pero pierde el esfuerzo. Para este año, este resultado primario, que es la diferencia entre todos los ingresos y todos los gastos, sin incluir el gasto financiero o el pago de los interés de la deuda, excluye esa parte, todos los ingresos menos todos los gastos adicionales, eso es el resultado primario. Para este año está programado un déficit primario de punto uno por ciento sobre PIB. Para el año entrante propone Hacienda, va a haber un, no nada más, un menor déficit, sino va a ser un superávit primario de punto siete por ciento del PIB. Entonces, es colosal el esfuerzo que está planteando Hacienda. Y para eso, pues además en un entorno, ¿no?, en el que las tasas de interés siguen subiendo, a su vez está planteando que va a haber una reducción de puntos, perdón, un incremento de punto siete en los ingresos de este año, de los cuales la parte más importante es un trece punto ocho por ciento de incremento en la recaudación en términos reales. Ya, ¿no es demasiado optimista? Quitando el IEPS, súper optimista. Y además, esfuerzo draconiano que tiene que ver con fiscalización, ¿no? Eso del lado de los ingresos y del lado del gasto, dice, bueno, pues este año la, el gasto va a caer en tres por ciento en términos reales. Bueno, pues el año entrante va a caer dos punto ocho por ciento adicional el gasto sin incluir gasto de intereses y lo que son las ADEFAS, ¿no? Son gastos de ejercicios anteriores. Estudiando esos dos componentes, el gasto está dentro del control presupuestal de Hacienda, dice, va a haber reducciones de casi cuatro por ciento este año y de casi tres por ciento el año. Entonces, la combinación de mayores ingresos con menores gastos, pues te va a dar ese superávit primario que a su vez va a evitar que la deuda llegue a rebasar el cincuenta por ciento. Esa es la obsesión del secretario Eugenio Ramírez de la O para este fin de ese año, con lo cual, pues él dice, cuando nos organizamos una transición de fin de gobierno, suave, ordenada, ordenada, armónica, eso es lo que se plantea en el documento del perqueterio dos mil veinticuatro, lo cual a su vez implica que no va a haber recesión en Estados Unidos, porque si hay recesión, se descompone todo el cuadro, se descompone todo el cuadro, así es. Entonces, así está el documento. En septiembre habrá, como también lo marca la ley, pues el paquete económico para el dos mil veinticuatro, donde puede haber diferencias importantes respecto de lo que está planteando en este documento. Luego, este fin de semana, Arabia Saudita y sus socios nos sorprenden y anuncian una reducción de un millón de barriles, cuando lo que estaba programado eran 500 mil, que no se movían de ahí. Entonces, el incremento más, el incremento en la reducción de cuotas, o sea, el recorte, más el recorte que ya había hecho Rusia, nos da un total de 1.6 millones de barriles de recorte en la producción a partir del mes de mayo. En total, ¿no? Hasta ahora estaba programado 500 mil. Desde ahorita, ¿no? Bueno. Pero esto se suma a que en octubre, no sé si recuerdan que en julio, el presidente Biden hizo un viaje relámpago a Arabia Saudita. Sí, claro. A pedirles que, por favor, redujeran la producción. Son sus aliados, ¿no? Contra Irak. Contra Irán, perdón. Este... Y la respuesta, unas semanas después, a ese viaje y a esa petición de Biden fue, no, no nada más vamos a incrementar la producción como tú lo pides, sino que vamos a recortar en dos millones de barriles. Así es. De punto. Te pinto unos caracolitos y algo que le pega la gana. Así es. Y, no, yo creo que fue la mega señal, ¿no? La roqueseñal, lo que le pintaron al señor Biden. Entonces, esa reducción de dos millones de barriles más, la que se acumula ahora, estás hablando de 3.6 millones de barriles de recorte en total, incluyendo a Rusia en esta ocasión. ¿Qué da como resultado esto? ¿Qué da como resultado esto? Que, pues, los analistas estamos estimando que los precios pudieran estarse estabilizando alrededor de los 90 dólares. Hay quien dice que se van a ir arriba de 100. Pero, pues, nosotros sí podemos prever que por lo menos alrededor de 90 dólares sí va a conseguirse, ¿no? Y eso, ¿qué implica? Bueno, pues, simplemente que lo que hemos estado advirtiendo aquí, que la inflación va a ser difícil, que puede estar bajando al ritmo al que había estado bajando la inflación internacional. Eso no va a ser más difícil que baje. Incluso habría posibilidades de que suba. Y esto se da en un entorno en el que todavía no terminan de subir las tasas de interés por parte de los barrios centrales. Entonces, el panorama de inflación con esta noticia está otra vez complicado. Y, a su vez, los escenarios de una recesión para el 2024 están cada vez con mayores probabilidades de ocurrencia. Para el caso de Pemex, pues, puede ser muy... una bendición que esté sucediendo esto. Sí, ya cumplimos desde antes. Sí, bueno, es que llegamos a ver al precio de la mezcla mexicana hace unos días, ¿eh? A niveles de 50 dólares. Entonces, con esto otra vez habrá expectativas de mejores ingresos. Pero, también, del otro lado, porque todo tiene como un mecanismo de reloj, vas a tener precios de la gasolina más alta. Pero estamos gastando más o estamos invirtiendo más en importación de productos petroleros que en exportación de petróleo. O sea, la carga es negativa, ¿no? En la balanza comercial. Sí, sí. Sí, somos deficitarios en hidrocarburos y con estas noticias, simplemente... Pues se va. Se va a asentuar más. Claro. Así es. Bien. Esos son básicamente los temas agradables que les traigo para... Mi estimado Ernesto, como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Saludos. Tenemos saludos de Ernesto, Miriam. Sí, Lalo, tenemos saludos para Ernesto. Como siempre, Ernesto, tus flans de aquí, de Entorno al Dinero, te mandan saludos. Acá te manda saludos. Manuel Licea. Manuel, un abrazo. Mario Sosa, como siempre, me manda muchos saludos también. Y apenas estaba yo leyendo, por eso me quedé así, porque estaba leyendo todos los demás. Pero bueno, son varios los que te mandan muchos saludos, como siempre, Ernesto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Te agradezco mucho. Gracias. Igualmente. Nos vemos luego. Te queremos bien.